Bajo el manto de María En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi amada Virgen María, un nuevo amanecer ha llegado a mí. Aquí estoy ante tu altar para pedirte que me acompañes en cada paso que dé. Guárdame y protégeme de todo mal y peligro. Oh Madre Santa, intercede ante tu amadísimo Hijo Jesús para que mis necesidades sean escuchadas. Te vengo a agradecer por guardar de mi familia, mis amigos y por todas las cosas que ya has puesto enfrente de mí, con la que me demuestras tu infinito amor maternal. Gracias por dejarme sentir tu presencia. Es hermoso levantarme y saber que tú me acompañas y estás en mi vida. Santa Madre de Dios, te pido que me des valentía ante las adversidades de mi vida. Acompáñame a enfrentarlas, dándome tu fortaleza, tu sabiduría y poder celestial para saber vencerlas. Bendice, Madre amada, mis labios para que den testimonio de la misericordia de amor de nuestro Señor Jesucristo en mí, al darme tu gran amor maternal para que me guíen en mi caminar. Bendíceme en mi trabajo, bendice mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis padres y hermanos. Abre mis ojos para que vean la luz del camino a tu amado Hijo Jesús, y así poder tener la luz celestial que dé claridad a todas las decisiones que hoy tome. Te entrego mi corazón, mis pensamientos y todo mi ser, para que los transformes, y así poder yo seguir tu ejemplo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.